Una tarde de comida en la granja de Anabel para los pollos. Suscríbete al canal. Y cuando salto se le tira los pollos grandes. ¡Está atrevido! Esta es la ciega. ¡Ay, si es ciega! ¿Cierto que usted me dijo? Mira cómo está bonita. Y los otros manchitos. Me pensaba hacer una operación. Lo mordió. La rata lo maltradió. A ver, atrevido. La rata lo maltradió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Luis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!